La Unidad de Prevención y Seguridad Universitaria te da la más cordial bienvenida al semestre enero-junio 2023 y pone a tu disposición los canales de reporte institucional al alcance de un clic. Comunícate con nosotros al 800 PANIC UG, marcando 800-726-4284, al correo electrónico sos.ugto.mx o bien descarga la app Seguridad UG, disponible en Google Play y App Store. Denuncia, auxilia y reporta cualquier situación de riesgo que detectes en tu sede universitaria, tales como asaltos, robos, accidentes, personas sospechosas, infraestructura deteriorada, espacios vandalizados o cualquier situación que te haga sentir insegura o inseguro. Para más información comunícate con nosotros al teléfono 473-73-2006, extensiones 4025 y 1252 o a nuestro correo electrónico e.lira.ugto.mx. Por una colmena segura es mejor prevenir. Seguridad UG. Somos AVEJAS UG. Universidad de Guanajuato.